Buenos días, abandonamos Dondez, donde hemos disfrutado de unos días sin hacer absolutamente nada más que comer y dormir y bañarnos en el río y vamos a cruzar por fin la frontera con Camboya. A ver cómo será el día de hoy. Vamos a intentar contároslo todo. Bueno, pues primera parada donde está en Castan, que es básicamente cruzar el río y nos ha costado 20.000 quejes y luego desde allí vamos a intentar buscar un auto, buscar allí ve la frontera. Vamos a ver porque no tenemos muy bien ni a dónde vamos y cómo vamos a hacer. Buscar la frontera siempre es una aventura. Bueno, estamos ya en la frontera. Acabamos de pasar. Bueno, hemos salido de Laos. Hemos salido de Laos. Previo pago de 2 dólares innegociables. Que no te justifican para nada. Son 2 dólares. Si quieres salir pagas, pues si no, te quedas en Laos. Y ahora vamos a enfrentarnos a las enfermeras. Bueno, vamos a entrar en la frontera. Vamos a entrar en la frontera. ¡Suscríbete! ¿Hay pasparta o...? ¡Pam! 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 ¿Cuáles de la frontera? ¡Seis de España! ¡Espania! 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 Sí, sí. ¿Cuántos tipos ven? ¿Ok? ¡Visa, hombre! ¿Visa? Para allá, ¿no? Ok. ¡Cuchai! Segundo paso superados. Nos hemos pasado esta pantalla también. Han comprobado de que nos han sellado y que tenemos... que hemos pagado los dos pavos... corruptos. Los dos pavos corruptos. ¡Soy de! ¡Soy de! ¡Pero, buey! ¡Soy de! ¡Soy de! ¡Aquí está! ¡He está! ¿Nos? ¡¿Gues de! Vamos a hacer el papelito de la visa. Pues hemos pasado por el puestecito en el que nos hacen firmar el papelito de declaración de que estás sano y te quieren cobrar un dólar por el papelito. Lo que pasa es que si le enseñamos el papelito de las vacunaciones de España Muy a su pesar. Nos pagamos y nos ha dado el papel tomosqueados. Ahora vamos al visa center a rellenar y a pagar. Bueno, después de que nos hayan vuelto a temar... Bueno, nos han cobrado 35 pavazos por la visa aunque hemos leído que eran 25 y así y no nos querían dar recibo así que no sé si... Hemos pedido recibo, decía que no, que no, que no, que no, que no... Pero nos ha empezado a reitar el... Yo vayáis o no sé qué, así que no sabemos si nos han timado o si no, pero bueno... 35 pavazos y ahora rellenando otro papelito de migración... No sé qué. Y yo creo que ya es lo último. Y estaremos en Camboya por fin. A ver que nos escuchamos. Estamos deseando salir del house. Igual echamos de menos, veremos a veces. Por fin. Ya lo tenemos todo. Estamos en Camboya. Áborithma. Mis Letter Apav. Dadatua. Táb UV quedar. Compara. ¡Suscríbete! Guayaré waijame unueve slit